Música Bueno, yo voy a hacer la presentación Estoy un poco nervioso Porque hay proyectos que impactan más subjetivamente que otros Y este proyecto quizás por el contexto Posiblemente por el contexto Por la historia que tiene el proyecto Que fue armado muy artesanalmente Y en relación con compañeros de activismo Que realmente ha sido un placer Es como subjetivamente muy emocionante Hacer la presentación Entonces simplemente decir que el proyecto surge Por una necesidad de pensar la relación entre VIH y ESI No sé si las cartillas lo logran o no Pero sí pensar VIH más allá de la profilaxis Y poder trabajar en otros sentidos En relación con la ESI Bueno, porque en esa tensión Al menos plantear esa tensión En la cartilla tenía un primer objetivo que era ese Un segundo objetivo que era Siempre la información que yo por lo menos tenía a disposición Era una información muy biomédica Yo discutí mucho con Gonzalo Si hacía falta escribir Cuáles eran los dos tipos de análisis Y si el test y el ELISA Y toda esa información Que en general es muy compleja Muy difícil de digerir Si era necesario O qué de eso era necesario Y qué se podía transmitir de otro tipo de lenguaje Más coloquial Que acerque más la posibilidad Al lector de la comprensión Y no una cosa tan biomédica Hegemónica, además En casi todos los casos Esa era como la única Un pulmón, hola Hola Como la otra tensión Que querían tener las cartillas Y luego una cosa Que a mí me llamó muchísimo la atención Que era que incluso docentes No sabían que era indetectable Igual y transmisible Y no lo sabían Digo, nadie tiene por qué saber todo No quiero decir que porque sean docentes No hubieran que saberlo Pero también empecé a pensar Que había un efecto de visibilización social Que no significa que no se hable del tema Sino que se invisibiliza el tema Que hay otros sentidos que siguen circulando Y obturan ese sentido de visibilización Y efectivamente me topé con muchas personas Que no sabían qué significaba Indetectable y transmisible Y a mí me parece que eso era un hito Muy importante de visibilizar Porque de alguna manera Posibilita decir mantistesis No me va a salir Estoy muy nerviosa Y me parece que había como puntos Que eran necesarios visibilizar Entonces la primera cartilla No es información de todo Lo que es el VIH No era ese el objetivo Que hace el virus Que no hace el virus Sino visibilizar algunos puntos centrales Que nos parecían socialmente invisibilizados No solo en la academia Sino en las políticas públicas Digo invisibilizados socialmente Hay temas como más importantes que otros O más trascendentes que otros Y el otro punto Es que también Se nos hacía interesante Pensar más allá De la información Y poder transmitir Que hay experiencias O qué experiencias hay De personas que conviven con VIH Y en eso Se posiciona la segunda cartilla Que son Entrevistas Narrativizadas Entre comillas Porque hicimos ahí Se hicieron entrevistas Y luego se las colocó en primera persona Como si fuera una narrativa Metodológicamente No es estricto Estricto Pero hicimos Sí, como para acercar al lector A una experiencia subjetiva En primera persona Y que pudiera también Bueno Enterarse cómo es la experiencia De las vivencias Cero positivas En ese sentido También vimos Vimos que hay Intentamos hacer una variedad De personas Por ahí Por el sesgo de Gonzalo En el activismo Todas las personas Habían sido activistas O habían pasado por un lugar De activismo Entonces también le pedí Que se pudiera hacer Alguna entrevista A alguien Que no había Visibilizado su condición Pero además A gente de más de 30 años Porque Gente más grande Y bueno Hicimos ahí Una entrevista ¿Qué nos vino? Está dando clases Ah Para tener también Cómo fue el proceso De una persona Que tiene 50 o 60 años En este momento Bueno No vamos a hablar De la realidad Más o menos No pero también Se me civiliza Que hay gente O sea Que no todo es Hasta los 30 O 40 Y bueno Y finalmente Digo Eso fue el proceso Y eso fue una larga lucha De conversaciones Realmente muy ricas Con Gonzalo Con Matías En el último tramo Con Yanina Porque bueno Eran todas tensiones Digo ¿Qué hacemos? Las mujeres lesbianas La profilax ¿La escribimos? ¿No la escribimos? Bueno Fue toda una tensión ¿Qué tomamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué? De todo eso Que se plantea Y realmente fue riquísimo Trabajar con las chicas Y me parece Que logramos Entre comillas Un producto En articulación Que vale la pena Poder estar acá En la presentación Y difundirlo Y lo segundo Es agradecer Porque La facultad de filosofía En algunas cosas Es absolutamente generosa Y en estas Es así Desde Bueno El Pablo Becerra La gente de prensa Que en todo momento Está dispuesto El Pablo Jordana Que está dispuesta A lo que necesitemos La gente de la imprenta Porque las cartillas Fueron impresas En la imprenta De la facultad A la manera Tello Que también Todo el tiempo Estuvo ahí articulando Para que quieran salir Las cartillas Y Finalmente A las personas Que nos acompañan Que además De quererlas Muchísimo Las tengo Muchísimo A precio Y admiración Son El Edel Dumatio La Guada Molina La Flavia De Suto Y Gonzalo Y Matías Y bueno Flavia es decana De la facultad De filosofía Y humanidades El Edel Es director Del centro Investigaciones Investigaciones De María Saleme De Munichón Del CIFI Y la Guada Molina Es directora De la escuela De ciencias De la educación Pero también Directora De la diplomatura En educación sexual Integral Integra Géneros Y sexualidades De la facultad De filosofía Matías Farfari Es diseñador Gráfico Activista Seropositiva Ex Integrante De Rahab Que es la Organización Con la cual Articulamos En ese momento Porque tenían Menos de tres Están Ambo Rahab Y miembro Del servicio De TBC De la dirección De medicina Preventiva Y el Gonzalo Valverde Que además Ahí hago un paréntesis Y si Recupero De esa manera El activismo Yo no lo conocía A Gonzalo Personalmente Pero leía Los posteos En Facebook Y era tan interesante Sus planteos Que Que lo contacté Porque leía Sus posteos En Facebook De manera random O sea Bueno Gonzalo siempre Tiene como una Crítica de Estado Una crítica Ponzante Y muy interesante Y a mí Me resultó Muy atractiva Esa información Para leer ¿Sí? Por eso Le dije Que pudiéramos Hacer esta Esta presentación Bueno Es activista Marica Seropositiva Integrante de Act Up Argentina Entonces ahora Javier Si querés Estoy bien ¿Cómo? Bueno Este Primero Darles la La bienvenida A este Rato que vamos a Compartir A todos A todas A todos Como dice Bien día Y Muy en particular A la gente Que desde el comienzo Se comprometió Con estas cartillas Ustedes saben Que En un mundo Que parece Haber existido Hace millones De años O sea 2019 Por ahí Si no me acuerdo Mal Javier Trajo la idea De la posibilidad De hacer esto Y bueno Eran momentos Muy difíciles Para la facultad Que a poco Que había fallecido Quien entonces Era mi compañero De fórmula Y decano Juan Pablo Y demás Y eso Era un momento Muy turmento Y la verdad Es que Es un proyecto Que yo sabía En el que Javier estaba asociado Con Gonzalo Y luego también Con Matías Y que No soltó Vamos a decir así En contexto Muy adverso Que luego nos tocó Como es la cuestión De la pandemia Esos dos años Que para nosotros Como comunidad De la facultad Significó Bueno Dar vuelta A nuestra cotidianeidad En nuestro modo De trabajar Y que luego En esta instancia De retomar actividades Y retomar Que no significa Volver Del mismo modo Incluso También Viviendo los lugares Y las problemáticas De diversa manera También Javier siguió adelante Tratando de De plantearnos La necesidad De buscar los caminos Para que fueran posibles Estas cartillas Para que fueran posibles Pensar Modos de su existencia Que también Como seguramente Creo que Que va a suceder Significar La posibilidad De su circulación De pensar De poner Este En un espacio De apertura Y de Posibilidad De conocimiento Y también De posibilidad De articulación Y de colectivización Este trabajo Que llevaron adelante De conjunto Luego Como bien dijo Javier Este Por supuesto Esto se desarrolla En el marco Del programa De género Sexualidades Y es Y de la facu Que Javier coordina Desde el inicio De su creación Y bueno Se incorpora Luego Cuando Yani Y Anina Moretti Se incluyen Como parte Del área De formación Este El género De la facultad ¿Qué pasa? Me parece que sucede Algo importante Que de alguna manera En ese camino Que Javier Llegó adelante Con mucha consecuencia Y con mucha perseverancia Desde 2019 Se van Se van sumando Todas esas personas Que nombró hace un rato Este Para Para que Para que llegáramos acá Y También Con una idea Que estuvo Desde el inicio En el programa De género De la facultad Y que Y que muchas veces Esa cotidianeidad Vamos a decir las cosas Como son Muy exigente ¿No? Respecto De todo tipo De alternativas Que se nos plantea En nuestra vida universitaria Este Empezando por lo que son Las tareas propias Y el programa Siguiendo por lo que es El acompañamiento De De las situaciones De violencia de género El asesoramiento El estar El acompañar El hablar Bueno Todo eso Que es muchísimo Es muy significativo Y que toca directamente En la vida De muchas personas De nuestra comunidad Y más allá De nuestra comunidad En el medio De todo eso Javier siguió Caminando Con Gonzalo Con Matías Y luego Incorporando a la IAN Y luego también A la gente Del área de publicaciones Y pensando en las cosas También con la gente Del área de comunicación Y prensa Y aquí estamos Y a mí me parece Que en estos En estos momentos Hay dos claves Que son simplemente Las que yo quiero compartir Respecto a esta publicación Que además Me gusta mucho Como tal Desde el punto de vista Y agradezco mucho Los diseños Los textos La idea Esta cuestión De no ponernos En un lugar A tratar de sistematizar Una serie de cosas Que tendrán su importancia Sino Me parece De tener una manera amable De acercarnos De preguntarnos De problematizar De hacer muchas cosas Al mismo tiempo Tiene mucho valor Para mí Este intento De estas cartillas Y es de alguna manera Orientador Respecto de otras Producciones De esta naturaleza Le abre Por supuesto Al programa Y a la facultad Como tal Una manera Y un lugar De intervención No solamente Por el material Que tenemos hoy Con nosotros Y nosotras Sino también Por el modo De caminar ¿Se entiende? Por el modo de hacer Que no me parece En lo absoluto menor Por eso les decía Estas dos cosas Una es algo No menor Que es la persistencia ¿No? Porque la verdad Es que en esa especie De cotidianidad De cotidianidad De nuestra vida A veces Y de Vamos a decirlo así De exigencias Que son muy polivalentes Hay cuestiones Importantes Y que tienen que ver Con mantener Una línea De reflexión De pensamiento De solidaridad De trabajo pedagógico También pedagógico Político Que por ahí Se puede perder ¿Se entiende? Y me parece Que esa persistencia Que signó el camino Para llegar aquí Es un signo Para estos tiempos ¿No? Y persistir De cierto modo También Persistir buscando El camino Hablando Construyendo Y el otro elemento Que me parece Muy importante Es esa dimensión Pedagógico Política De este trabajo ¿No es cierto? Me parece Que hay una Nosotros Estamos en una facultad Que es una facultad De humanidades Aquí tengo A mi lado Sentada A la directora De la escuela De ciencias De la educación El asunto De que significa Para nosotros Construir un modo De relacionarnos Con el conocimiento Y con unas formas De la praxis De ese conocimiento Que hacen aquello Que interesa A las vidas A las vidas De las personas A la vida De una enorme Diversidad De personas De generaciones De comunidades De gente Que es más cercana Ocasionalmente Más lejana Pero que De algún modo En esos golpes De estos intentos Pedagógicos Políticos Puede ingresar En estas tramas Y puede ingresar También en los procesos De dotar De una mayor luz Aquellas cuestiones Como decía Javier Hace un momento Que hay efectos De invisibilización Que también me parece Son sobre todo No solo efectos De ocultamiento También efectos De oscurecimiento ¿Se entiende? Y me parece Que este camino Que se hizo Para llegar acá Y también este producto Es un camino De una enorme claridad También Hay una manera De visibilizar Que también es Poner bajo una luz Que nos Que nos permita No solo seguir viviendo Sino también Vivir mejor Y S.O.E. Me parece Una enseñanza Fundamental Para ese Nuestro camino Pedagógico Político Como Facultad De Humanidades Como Unidad Educativa Como Unidad Política Que bueno Que como Javier Y los compañeros Y compañeros De todo este tiempo En este deseo De llegar A compartirnos Este material No se rindieron Y tampoco Nosotros Nos vamos a rendir ¿Verdad? Así que bueno Es un signo Para este momento Y yo estoy Muy agradecida Con quienes Lo han llevado adelante Y bueno También por Con ustedes Por compartir Con nosotros Y nosotros Este rato Bueno Eso nomás Muchas gracias Sigue Guadalupe Bueno Este También estoy nerviosa Te digo Para que no te sientas Solo Este Me parece Que bueno Que este Me apunté A algunas ideas Pero Solo para compartir En modo de reflexión Traté de decir algo En el prólogo Que me invitaron A plantear En estas cartillas Y la invitación Me llevó En primer lugar A recordar Este A hacer memoria De cuando había Hablado Me había enterado Del VIH Por primera vez Y es una pregunta Que creo que Nos podemos hacer Cada uno De los que estamos acá ¿No? Porque hay historias Distintas Este Y que está bueno Que también Pensemos Por qué tenemos Esa historia Esa memoria ¿No? Qué cosas están Y qué cosas no Y qué sentidos Aparecen Ahí Y bueno Quería agradecer Por esta invitación La siento Como una celebración Como una fiesta ¿No? De un nuevo logro En medio de tantas Tantas penurias Este Y tantas cosas terribles Que nos están Sucediendo Quería agradecer También Por estas cartillas Creo que es un material Actualizado Accesible Sensible Y amoroso Sobre el VIH Y además Que tiene un anclaje También en Córdoba ¿No? En nuestros territorios Y que esto surja aquí Me parece que Que es importante Yo por supuesto Lo que voy a plantear Son algunas Algunas ideas Respecto a la relación Entre el VIH Y la ESI Y creo que El VIH Ha sido una gran puerta De entrada Para hablar sobre Géneros y sexualidades En la escuela Incluso antes De que habláramos De ESI Siempre apareció ahí Lamentablemente Como un gran fantasma Y como un gran temor ¿No? Una serie de De cuestiones vinculadas A un pánico moral Sexual Social Que giró Y que aún gira ¿No? En torno al VIH Pero que De hecho Nos invitó A hablar Sobre cuestiones Que tenían que ver Con la sexualidad ¿No? Entonces en ese sentido Me parece que hay Un reconocimiento Como una gran temática Una gran problemática Que Insisto Que no fue una puerta De entrada Que no fue una vía Para empezar a hablar De estas cuestiones ¿No? Como hubo otras En las agendas De la ESI O de la educación sexual Antes de que fuera Integral En las instituciones ¿No? Por otro lado Creo que La ESI Le da O tiene un gran desafío Pero sí creo que Le da nuevos horizontes Al abordaje Del VIH Este De poder pensar En 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 vinculación Con otras cuestiones ¿No? Que no solo tienen que ver Con la salud Con la salud sexual Con la prevención Con esa cosa A veces un poco Endemoniada Que surge en relación A las problemáticas De salud Sino que también Nos permite Otras articulaciones Compensar Las distintas Aristas Vinculadas A las desigualdades De género A las violencias Este Y también El goce A pensar la sexualidad A pensar el placer Dentro de la educación sexual Y en relación a ello También Este Con las cuestiones Vinculadas Al placer Al cuidado A las relaciones Más saludables Más felices Más placenteras Después Me acordaba De una categoría Que trabajamos En la ESI Que es la de justicia Curricular ¿No? Hay un autor Que se llama Una autora Que se llama Conel Que la trae Fuertemente Y que piensa Y que piensa En cómo Construir Un currículum Que puede Incorporar Cada vez Más voces Y creo Que este material Es un aporte Fundamental En ese sentido ¿No? A que no solo Tengamos información Actualizada A mí me parece Eso muy importante Sino también Que un conjunto De relatos De voces Que no aparecen En los espacios Educativos O que generalmente No aparecen En los espacios Educativos Pueden estar presentes ¿No? En ese sentido Me parece Que es también Un aporte A pensar En espacios Educativos Comprometidos Con una justicia Curricular ¿No? Por eso Si me parece Que este Es un material Educativo Que puede serlo ¿No? Que puede serlo En tanto Podamos aprovecharlo Y podamos incorporarlo En propuestas Creativas Para trabajar En las instituciones Y también Para incorporarlo Como un material Educativo Dentro de la universidad O sea No solo Es la facultad En este caso Quien produce Sino que es un material Que se pone a disposición Para que quienes Transitamos Por la facultad Y la universidad Como docentes Y como estudiantes Podamos aprovechar Este material Para aprender Para hacernos preguntas Para desneutralizar Aspectos Sentidos Prácticas Que tengamos Internalizadas Para que pueda ser Una buena oportunidad Para conversar Este Y para descubrir Cosas ¿No? Con Con otros Eso me parece Muy importante Creo que hay También Una Una actualización ¿No? De De un compromiso Con ciertas luchas De los movimientos Feministas De los movimientos De la diversidad sexual Con movimientos Sociosexuales Este Que hoy Creo que tienen Bueno Compromiso De un redoblado Protagonismo ¿No? Porque los marcos Normativos Entre ellos También recordaba La ley 27 675 De respuesta integral Al VIH Hepatitis viral ITS Y tuberculosis Nos Nos comprometen Digamos En pensar Como La ESI Como política pública Y en relación También Insisto Con otras normas Este Nos permite Y nos invita ¿No? No siempre lo logramos Pero si es una buena invitación A pensar que son una oportunidad De construir Bueno Una vida democrática Ahora 40 años De la recuperación democrática Una vida democrática ¿No? Más amplia Más Más feliz Más saludable Más Posible De construir Con Con otras ¿No? Con esas voces Que Que se suman Así que bueno Como docente De la Facu Como directora De la Diplo Ya estaba pensando En llevarme acá Bajo el brazo Un paquete De estas cartillas Porque si me parece Que es una Excelente Oportunidad Para continuar Enriqueciendo La ESI ¿No? Quienes estamos En la ESI Decimos que bueno Que la ESI Desde que Surgió Como política pública En el 2006 Hasta hoy Se ha Complejizado Yo creo que Ni la misma normativa Ni quienes en aquel Entonces Empezamos a A trabajar En torno A la ESI Pudimos prever Los horizontes A los que esto Nos iba a llevar Y los nuevos desafíos A los que nos iba a llevar Y repensar El VIH ¿No? Como problemática Como temática Pero además Como Esta convivencia ¿No? Que planteabas Con esas experiencias Y con esas personas Que son seropositivos Y que forman parte De nuestras comunidades Y de las escuelas Y que también Son actores educativos Este Me parece que bueno Que Que esta cartilla Aporta mucho En ese sentido Este Y que el trabajo Que Que la produjo También Este Es un aporte Siempre hablamos La Nati Está acá Que no es solo Lo que tenemos Como producto Sino también Poder contar Como estos productos ¿No? En términos de material Es de material potente Se han podido Concretar Y podemos hoy Este Aprovechar En ese caso En este caso Digo Este Me parece que bueno Que Se va planteando algo En términos de De correr esos horizontes Y de seguirlos Enriqueciendo Así que bueno La verdad Que es muy contento Y muchas gracias Gracias Bonza Gracias Matías Y gracias Javi También por Por la invitación Y por Asumir esto ¿No? Con tanto compromiso Y sensibilidad Creo que hay mucha sensibilidad En la cartilla Y eso es fundamental Gracias Cuando venimos trabajando Esto Fue como un desafío Primero Empezar Con Entrar En esto De querer comunicar Desde un lenguaje Amigable Y coloquial Como objetivo Y también A plantearnos Como Hablar de VIH Desde otro lugar Primero Desde vivir con VIH Y segundo Desde Desde mi caso De ser una marica Marrona De los barrios populares De sectores populares Que transitó En la ONC Y que nada Después Por las cuestiones de la vida No siguió en la ONC Pero tuvo la posibilidad De acercar De tener contacto Con información Y creo que Ese contacto Con información Dura Con una rutina Que no la esperaba Con un léxico técnico Que no la esperaba Toda esa información Fue Bueno Me tengo que mirar con esto Que significa Como lo tengo que Traducir en mi cotidiano Como lo tengo que Comunicar a mis padres Familiares Para ser opositives Personas que no vivían Con VIH Hacerme entender En una sociedad Que no me entendía O que no entendía Al diagnóstico Entonces Cuando Planteamos De generar este material Dije Bueno Le demos una vuelta de rosca Que no sea un material Que Que se está Produciendo Desde 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 el estado Que no llega Muchas veces No No se No se Masifica O no O no se Pluraliza Lo que ya está Producido Entonces Bueno Empezar a hablar Desde otro lugar Con una cierta Incomodidad también Pero también La necesidad De seguir Ampliando Esto Que lo venimos Transmitiendo También desde la oralidad Y en el 1 a 1 Y bueno También Presente Un desafío Hablar con Yo me hice cargo Del diseño gráfico En sí Y también un poco De la redacción Y de corrección De cómo queremos hablar Pero Hablar con la ilustradora Contarle La temática De lo que estábamos abordando Y cómo Cómo abordarlo También Que me digan Ya esta información No la tenía Está buenísima La puedo compartir Con otras personas Cuando está con el crudo Hay cosas que corregir Tomar nota De lo que Nos decían Las otras personas Que nos observaban Que eran terceros Ajenos A toda esta información Fue útil también Y creo que eso Potenció A que este material Tome otra relevancia Más allá De lo que ya Se viene produciendo En espacios académicos Y en espacios De biológicas Médicas Hegemónicas Como yo digo Muchas veces Vivir con mi H Es vivir una rutina Que no lo esperabas Pero también Es vivir Todo un léxico técnico Y toda una Forma De llevar Una nueva vida Yo no hablo Mucho de tener Sino que Es como Me lo puse acá Que se me borró Sino como Tener la posibilidad De transitar El IH De otra forma O sea No Yo no tengo La obligación De tomar la medicación Para sentirme bien O para agradar al otro Sino que Tome la medicación Para buscar Otras posibilidades De efectividad En mi caso Es como yo lo veo Pero en otros casos Por lo menos Se la ve también Como una posibilidad de vida Entonces Me parece que está bueno Empezar a retomar Desde otros lados De otros diálogos Incomos también Desde lugares Fuera Fuera de toda comodidad Y que también Nos genere preguntas Creo que si el material Genera preguntas Y te permite Por lo menos Y que lo decimos Y que no googlees Sino que busques En medios En lugares estratégicos Por eso tiene links Tienes información Que accede A otras plataformas Me parece que También es útil Desde ese lugar Hay información Está bueno Que se llegue Por otros caminos Y claramente también Nuestro trabajo En territorio Que esta información Fue transmitida En realidad Del par en par Ponerlo honesto Fue como bueno Entonces esto Venimos trabajando Y por lo menos En mi caso En muchas situaciones Un speech Que yo trabajo Y con el que por ahí Siendo que Voy de otro lugar Fuera de los que va No sé Doctor O una clase Dada por una Como fue dada también A mí Por una profesora De biología O por un médico Que venía Que estaba de turno Entonces por ahí Me parece que Un acercamiento Es ese lado Nada No tengo más Para decir También No, sí Solamente eso Gracias Gracias por lo que Parece increíble Porque venimos Veníamos No sé Como 3, 4 años Desde 2019 Trabajando en estas cartillas Y finalmente Presentarla Es como todo un logro Porque fueron Muchas horas De estar charlándolas Debatiéndolas El contenido El título Pero quería Empezar por ahí Agradeciendo Javier Por haberme escrito Por haberme Propuesto esta idea A Flavia Y a la facultad Por Nada Estar a disposición Y poder Abrirse Porque pasa Muy pocas veces En el estado De La posibilidad De construir En conjunto Políticas públicas O campañas Comunicacionales De este tipo Generalmente Son profesionales Médicos Quienes hablan De VIH Y Como ellos Tienen el saber Y el conocimiento No ven O no legitiman Otras formas De conocimiento Pero antes De pasar a ese punto Si me quedo Me quedo Pensando Imposible No Problematizarlo Sobre lo que pasó Esta semana Lo que pasó Con las PASO El triunfo De mi ley Como el lunes Estaba en la cabeza Y en El miedo Presente En muchas personas Con VIH Esto que mencionaba Eduardo De no saber Si de repente Nos vamos a quedar Sin tratamiento Con una persona Que quiere privatizar La salud pública Y estaba ahí Latente Lo que fue El 8 de agosto De 2019 Cuando salimos En distintos puntos Del país A luchar Contra Faltantes Antirretrovirales Y decir Tenemos que salir De nuevo Cuando venimos Avanzando Un derecho Cuando el 30 de junio Del año pasado Conquistamos Después de 6 años La ley 27.675 Que es la nueva ley De VIH Que construimos Redes y organizaciones De personas Seropositivas Hubo un avance De derechos Pero los derechos Como hay avances También hay retrocesos Y saber que Es necesario Defenderlo En este contexto Algo que A nivel personal Venía problematizando Es que hay Y creo que acá Más que todo Hay como mucha oposición O sea Dudo que acá Hay alguien que apoya A mi ley Pero Dentro de esa oposición ¿Qué lugar tenemos Los cuerpos seropositivos? Dentro de las movilizaciones Que seguramente va a haber En un contexto De más ajuste De retroceso En términos de derechos Incluso simbólicos ¿Qué lugar ocupamos? Las voces Las realidades Las vivencias Las corporalidades De personas Que vivimos con VIH ¿Qué lugar ocupa el VIH En todo eso? Cuando históricamente Ha sido un tema tabú Como fue tabú La sexualidad Y sigue siéndolo ¿No? Cuando hablar de VIH Siempre es un monstruo O mayoritariamente Está en los imaginarios sociales Esto que Le pasa a algunas poblaciones Hombres que tienen sexo Con hombres Trans, trabajadores sexuales Lo que Onusida Denomina población es clave Cuando cualquier persona Puede tener VIH Y no saberlo Pero también Y creo que la cartilla Ahí viene a tener un éxito En eso En problematizar Y hablar de VIH Desde otro lado Esto de que Siempre Cuando leemos un material Cuando vamos a una charla Una charla sobre VIH Una charla sobre VIH Preservativo 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 Usan preservativo Para no transmitirse Que hay que cuidarse De que se yo Y no se sale De esa lógica Ahora viene habiendo Un cierto cambio De paradigma Que se habla de Prevención combinada Esta prevención combinada Es lo que se intenta Incorporar en la cartilla También Hablando de otras estrategias De prevención Cuando la mayoría No usamos preservativo Cuando Bueno Si no hay uso De preservativo ¿Qué se puede hacer Para prevenir? Testeos Saber que indetectable Es intransmisible Que hay personas Que vivimos con VIH Y por adherir Al tratamiento Durante 6 meses o más Tenemos la cantidad De copias de virus Un litro de sangre Tan baja Que no se detecta En los estudios Ese es el término Más biomédico Pero está demostrado Científicamente Que las personas Que tomamos medicación Todos los días No transmitimos Por vía sexual Esto hace que Deje de haber En cierta forma En cierto rechazo Estigma Pero falta Como la información Así como Indetectable Intransmisible La profilaxis Predisposición La profilaxis Posedisposición El acceso al testeo Son todas herramientas Ciclo positivo Lo denomina Una caja de herramientas Que no puede disponer Y es Información Que está Pero muchas veces Desde el mismo estado No se difunde Porque se sigue Con esta lógica biomédica De hablar de preservativo De hablar de cuidados Hablar de prevención Y no hablar De la otra cara O no hablar De una perspectiva Más empática Hacia las personas Seropositivas Haciendo que la prevención Incluso tenga un impacto Mucho mayor Porque el miedo Nunca resultó Por lo menos Para mi Las campañas Del miedo Este pánico Sexual Nunca resultó En un cambio En las conductas De las personas Concretamente En cambio Tener información Y anoche charlaba Con una marica micha Con la guala Que decíamos Bueno Uno puede Es necesario Que tenga la información Para saber Cuáles son las consecuencias Y en función de eso Elegir Pero también Saber que del otro lado Puede haber una persona Con VIH Y no decirlo Puede haber Una amiga Un compañero Y en ese sentido El primero de diciembre El año pasó Del anteaño Publicé en mis redes Como un eslogan Todos vivimos con VIH Que causó Como un cierto revuelo Porque es un cambio En el discurso Para decir A ver El VIH está en la sociedad O tenemos amigas Familiares O conocidas O si no conocen a alguien Y tenga VIH Además de nosotros Si no conocen a alguien Es porque hay alguien Que no quiere decírselo Capaz Y es su derecho Decírselo Y hablar también En la cartilla De la confidencialidad Del diagnóstico Que se habla Bastante poco En un contexto Donde Hace Un par de meses Se encarceló Una persona Por tener VIH En Santa Fe Hace dos años Acá en Córdoba Un contexto De criminalización Y en esta derechización Que venimos cuestionando Cómo puede haber Mayor criminalización Son todos puntos Que se mencionan En la cartilla Así como En la de Vivir con VIH Político Las cinco experiencias Que son cinco experiencias Bastante limitadas Por esto De que en su mayoría Son activistas O gente que está En la temática Y que hay un montón De otras experiencias Cada experiencia personal De personas seropositivas Es única Especial A la mayoría O casi todas Nos atraviesan situaciones De estigma De discriminación O de rechazo Al momento de construir Un vínculo sexual O sexo afectivo Pero Buscamos visibilizar Como cinco experiencias Distintas Una mujer cis Una mujer trans Una persona Que vive en el interior De la provincia De Córdoba Un hombre mayor Barón gay Mayor Que vivió los 90 Que tiene una experiencia Ahí Que también nos aporta Al momento de construir Memoria colectiva Y una persona Que nació con VIH Que a sus nueve años Conoció su diagnóstico Y pensar En relación con la educación Sexual integral Como muchas En esta facultad Van a ser el día de mañana O ya están siendo docentes Y en esos colegios Transitan O pueden transitar Personas jóvenes Que nacieron con VIH Y cómo hablar De la temática Desde una perspectiva empática Cómo llevarla a las aulas Sin criminalizar Sin juzgar Que implica Un paso más allá Pero también pensar En relación Con la educación sexual integral Como algo que Se venía planteando Hace algunos años La necesidad De que haya educación sexual integral En la universidad Y ese sentido Me parece que Tiene todavía más potencia La cartilla Al hablar de VIH Cuando transitamos De primaria y secundaria No tuvimos ESI O en algunos casos Sí O nos hablaron de VIH La profe de biología Pero llegar a la facultad Y tener esta cartilla De esta información Me parece Como un trae necesario Por eso De nuevo Agradecer a la facultad La posibilidad De construir en conjunto Y la necesidad De que Las campañas comunicacionales Desde el Estado De cada lugar Donde estemos También puedan ser Construidas en conjunto Y que al momento De pensar La implementación De la ESI También puedan incorporarse Las voces De las personas Seropositivas Ahí Nosotras Hablando también En primera persona Llevando nuestras experiencias Nuestros relatos O algunas reflexiones Ahí En cualquier ámbito Educativo O no educativo Incluso Creo que eso Me enredó Un poquito Pero Por ahí Para cerrar Sí De decir que Nada Agradecer Y esperar Y esperar Que Como dice la bandera Que coigamos Allá afuera Que no hace falta Vivir con VIH Para luchar Juntes Que la lucha Aún Porque haya mejores Campañas de comunicación Que llegue Al conjunto De la población No solamente Para prevenir Sino también Para terminar De una vez Con el estigma De la discriminación Que haya investigaciones Dentro de las mismas Universidades públicas Hacia la cura Del VIH Mientras Hay alguien Que dice Que quiere privatizar El CONICET Cómo responder Con más organización Y lucha Cómo no olvidarse De las personas Seropositivas En esa organización Y lucha Y cómo seguir luchando Juntas Por la cura Y para terminar Con toda forma De rechazo De la discriminación Muchas gracias Primero que nada Gracias Nosotros somos Hoy bueno Bonza ya está grande Entonces Eso de De la rueda argentina De joven Esa es la perspectiva Pero Bueno Necesitamos con Jerry Y otros compañeros De otras organizaciones Como Agradecer Porque esto Ver A nuestros pares En un dispositivo Que apunta A cambiar La educación sexual Que apunta A poner Nuestras vivencias Porque esas vivencias Si bien Como decía Bonza Son únicas También son colectivas Porque el estigma Y la discriminación Las vivimos todos En la red Quien llega a la red Llega en una situación Muchas veces De una extrema vulnerabilidad De sus derechos humanos Más básicos Lo cual Lo vuelve más crudo Porque trabajamos Con jóvenes Y adolescentes Entre 14 y 30 años Que además Se vuelve mucho más crudo Porque nosotros Con todo eso En contra Intentamos Mostrar La posibilidad De un horizonte Más feliz Y mucho mejor Del que vemos Al momento De recibir Nuestro diagnóstico Porque ese momento De diagnóstico Es un momento De quiebre No es Digo Yo creo que Si acá pregunto Si hay algo Que tienen Para siempre Ustedes Las únicas personas Que podemos levantar La mano Somos las positivas Porque no tenemos cura Ha sido impactante Es ¿No? También Al momento De poder ponerlo En palabras Entonces Siento que El trabajo De compañeros Activistas Hoy ha hecho Una justicia Académica En la que Muchas veces Nosotros en los libros No nos encontramos En ningún manual De ese Pude ver Ni realidad plasmada Ni la mía Ni la de muchos compañeros Si creo que Como futuros Bueno yo estudio En ciencias políticas Sociales Acá en el Facu Pero si creo También que Que como futuros Profesionales De las ciencias sociales No podemos pensar En VIH Si no pensamos Antes En la interseccionalidad Que eso significa De la De la Violencia estructural Creada En cuerpos Muy específicos Que tienen que ver Con esto que decía El Edu Que tiene que ver ¿No? Con 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 Una disyuntiva Ahí en Nuestros cuerpos Que siempre tienden A leerse Como enfermos Como Marginados Marginales Y muchas otras Cuestiones Discuto Con que esto Sea un tema De disidencias Y de feminismo Sino que las disidencias Y los feminismos Nos hacemos cargo De lo que nadie Se hace cargo Pero esto es un problema De salud De salud pública Porque hoy Tenemos números De todas las poblaciones Esclaves Pero no la de No la de varones Heterosexuales Digo Y ahí tiene que ver Una cuestión De género También Traigo A pensar En esto De que muchos Van a ser Docentes En esas Aulas También puede haber Un pibe Positives Al que Necesita Poder Incluirse Y mostrar Que hay una vida Después de ese Diagnóstico Poder tener Las herramientas De que donde no Está el Estado Estuvimos Y estaremos Las organizaciones Porque las organizaciones Sobrevivimos A muchísimas A muchísimas cosas Y creo que Que con el panorama Político Si bien nos da Mucho miedo Sabemos que Nuestra respuesta Es organización Colectiva Visibilización De la problemática Y seguir para adelante Todas juntas En eso Las envichadas Podemos dar cátedra Porque Más dura Que las rajaperas No sé si hay No sé si vienen Y en eso Si podría agradecerles Al trabajo Colectivo Porque esto Es algo que Que tiene que ver Con lo personal Pero también Con lo colectivo Mati Y el Juan en particular Son compañeros Que a muy corta edad Nos han llevado A muchas de nosotros A una edad Mucho más corta De la que hoy Tenemos también A la organización Que es la Rajab Digo Gonza Hoy Hoy en particular Creo que Gonza y Mati Han sido compañeros Que han estado Hablando No solo Desde la vivencia Sino desde el activismo De acompañar De llevarnos a la organización De enseñarnos A buscar medicación Y eso hizo Que hoy haya activistas Que hayan podido seguir Ese paso histórico Como también hubo En los 90 Y hizo que defendamos Con unas uñas y dientes El año pasado Nuestra aprobación De la ley A esto Si me cabe Poner a pensar O poner sobre la mesa Que hay una decisión Política Que se está empezando A poner en juego Que Pasa cada 4 años En todo cuerpo Cero positivo ¿No? Porque cuando el hilo Se corte Se va a cortar Por nosotras Primero Porque las que nos quedamos Sin medicación Primero Somos nosotras Las que nos quedamos Sin controles De CD4 Y CD8 Somos nosotras Las que nos encontramos En un montón de vulneraciones Por no poder acceder Al mercado de trabajo Por no poder Ser al sistema de salud También somos nosotras Y porque es la primera vez En 40 años De que existe Esta pandemia Que se ha aprobado Una ley Que fue hecha Por nosotras Con nuestras propias vivencias Y que inclusive Así fue muy costoso Poder generar Los consensos Para con el Estado Institucionalmente Imagínense con alguien Que ha votado en contra De nuestro proceso de ley Negando Todo nuestro proceso Organizativo De 8 años Y 3 muertes al día Porque parece que Si uno no dice Esos números Esos números no están ¿No? Pero sí Son 13 muertes Por causas relacionadas Al VIH Y otras Al SIDA Y otras infecciones Que esta ley Comprende Entonces Digo Celebro Que por primera vez La academia Por primera vez La UNC Pone No a nosotros Como académicos Estudiando Sino porque Por primera vez También se sienten Nuestras voces Como pasos de saberes En un escrito Donde la UNC La Facu Firman Ampliar los criterios De saberes Hoy Cuando inclusive La academia No puede estar dando Respuesta A las más necesidades sociales A no poder Identificar Estas nuevas necesidades sociales Es un paso Muy grande Así que en eso Poder Agradecer Pero también Felicitar Porque esto es una obra De un trabajo De 13 años De una red Que contiene A más de Mil jóvenes A lo largo Y ancho Del país Así que Muchas Muchas gracias Por eso Quisiera hacer una pregunta Como para Porque me gustaría Escuchar las voces De otros De otras Así como Tu voz Que la agradezco mucho Pero una Una cosa Que nos suele pasar Cuando Cuando Damos talleres Sobre ESI Con los docentes Siempre una de las dificultades Que se suele presentar Es Que Algunos docentes Se excusan Porque Sobre eso No sé Y sobre eso Es Casi todo Casi todo Sobre la ESI Y entonces Me preguntaba En este caso En particular Que les parece Que nos parece Que debería saber Un docente Una docente Una docente Sobre Sobre HB Para Para poder Acompañar Porque digo Para Para pensar En pisos mínimos Y bueno Siempre Siempre se puede Digamos Saber Mucho más ¿No? Pero digo ¿Qué nos parece Que debería Que debería Saber un docente Una docente Para poder acompañar Para poder estar Ahí Esto que se planteaba ¿No? Poder Poder ayudar Digo Para que no parezca La excusa O Para saber Si es realmente Una excusa Una excusa Justificada No sé Tal cosa O no sé Sobre VIH Yo por eso No hablo En mi aula En mi clase En mi curso No sé ¿Puedo decir algo? Yo creo Que por mi experiencia Como De haber transitado En la escuela pública Hay Y hasta el día de hoy Hay Hay como una pequeña Estigma De discriminación En poder hablar De la temática Porque si por ahí Yo la hablo de un lugar Puedo fallar Y puedo pagar Hay todo Hay todo Hay todo un miedo A poder transmitir La información Porque Siempre nos han educado Y creo que también Las lógicas Médico-hegemónicas Nos han educado De una forma De decir las cosas Que si no están bien dichas Se malinterpreta De miles de formas En parte sí Pero a la vez Creo que si No se habla de eso Prácticamente Como que no abre Una temática Para poder abordarlo Entonces Más allá De poder Este Hablarlo O ponerlo Sobre la mesa Como se pueda Nada Que por lo menos Se problematice O se empiece Como a traslucir Esta información Es un buen acercamiento A la vez Saber Cuáles son las fuentes Que tengo que Dirigirme Y saber Que si en caso De no conocer Bueno Preguntemos Generemos redes Bueno Hay redes de paris Etc Pero creo que Bueno Esto es un inicio O sea Que ya Si lo estoy hablando De VIH Mortal Genial Hay un acercamiento Muy grande Creo que también Es un poco eso O sea Desde mi experiencia Como persona Que transito el secundario En un IPEM Que vino Tuvo el privilegio Y la posibilidad De transitar La Facultad de Artes Desde la UNC Nada Por ahí Creo que va por eso O sea Porque después En el día a día Yo con una marica O con un par Hablamos de VIH Y no lo hablamos Entre lágrimas No lo hablamos Con plena lengua Porque todos Culeamos Todos usamos forros O no Cuando culeamos Y bueno Ya está O sea Pero por lo menos Lo hablamos de una forma Y después Y después Googleamos Googleamos mal O googleamos en lugares Que sí Que son los lugares correctos O como dice Javi Que le flopió Los mensajes Que ponía En Facebook Y de ahí Se empezó Como a sistematizar O por lo menos Llegar a esa información No sé Es como algo Que pienso Por ahí Que es como un inicio O sea Esto Y bueno También las formas De dialogar De VIH Y de ESI En general No sé No soy docente Para mí lo importante Digamos Es hablar de VIH En el momento De un docente Es Primero la curiosidad Es sobre el VIH Cómo abordarlo Segundo Empezar a hablar Porque si no se habla De VIH Es algo que no existe De lo que no hablamos No existe Y segundo Entender y conocer Y interiorizarse Que existen redes Como Rajab Como WhatsApp Como Rajab Más 30 Que acompañan A todas las personas Que tienen Un diagnóstico positivo Entonces Como de ese lado Entender Que si soy docente Existe todo un mundo Al cual yo puedo Acceder a información Y buscar Digo Tenemos Google Y tampoco es tan difícil O sea Estamos en el siglo XXI Donde todo está actualizado Y la información Está digital En nuestro celular Entonces Un docente Desde el primer momento Que decide hablar de VIH Es un paso sumamente importante Y también entender Que el VIH No es solamente Para las poblaciones claves Digo Personas trans Y hombres Que tienen sexo con hombres Sino que también existe En personas cis Y heterosexuales Principalmente en hombres Que son los que no llegan A estestearse Por una cuestión De que la estigma Y la discriminación Es mucho más grande Sobre ellos Porque tienen la carga De conseguir un trabajo Remunerado ¿Cómo se llama? Digamos Como Proveer a su familia Entonces Hay toda una carga Digamos Que tiene VIH No consigue trabajo Entonces Desde el primer momento Si soy docente Lo más importante Es la curiosidad Y de ahí Bueno Viene todo lo otro Y si es niño Que tenga en cuenta Los efectos secundarios Porque no es que tomamos Baja aspirina Tomamos una medicación Que incluso hoy Es buena Es confiable Es todo Pero también Se dio una medicación Muy fuerte De prueba Entonces Si yo le exijo A un pibe Que tome una medicación Crónica Todo el tiempo Y Digamos Poder ver Algunas cuestiones Que tienen que ver Con un trato específico Porque hay Una condición Específica A la vivencia De ese niño A un hoy Digo Inclusive Con el avance De la medicación De la indetectabilidad Y la admisibilidad También tiene que ver Esa cuestión Algo para agregar Un poco También hablamos De la figura De docente O persona Que educa Pero también Por ejemplo En el sistema De salud mismo O sea Que se replique De formas Es decir Enfermedad O transmisión Se lo dicen Los mismos médicos Que después Se ayornan Y se acompañan A las formas Que nosotros propusimos Para que se salga De ese paradigma De estigma De discriminación Es también Un poco desde ahí O sea Alentar a que Se puedan llegar Fuentes de información Un poco más amigables Y que también Las narrativas Que se puedan crear En torno a hablar de VIH Sean de esa perspectiva Un poco más Fuera de toda esa información Y ese léxico técnico Y si tenemos que ingresar Bueno Ahí sí ingresamos Con eso Pero bueno En primer acercamiento Desde hablar Desde nada De involucrar O pensar Un deseo Sobre el preservativo O hablar Desde ese lugar Para ser Entonces es muy fundamental Y como algo Que también rescato Que lo detectaron Que pareció muy lindo Es hablar de efectividad Nosotros también Lo hacemos de ese lugar O sea La Cartillo Nace de ahí Es un lugar efectivo Es como también Lo mencioné En esos momentos Es como que esto Lo venimos trabajando En la oralidad Cuando venía un par Bueno Era esto lo que decíamos O sea Lo decíamos de esta forma Capaz que lo redactamos Y quedó mejor Y cuando empezamos A trabajarlo Le empezamos a ver Que nuestro discurso Necesitaba otra forma Y también posibilitaba Otras narrativas Y otras formas De asimilar la información Nada Por ahí también Nosotros como comunicadores Y como personas Que hablamos de una temática Esta pioreza No sé Yo creo que Como pacientes Es que tenemos Un acompañamiento más O sea Es este de No saber No es decir no sé Si no es decir Averiguemos Porque en realidad Si alguien te dice No sé Y por tenés Como un profesor Digamos Que es alguien Que te enseña Tenía un lápiz Una banda En ese aspecto De decir Bueno si él no sabe Cómo voy a saber yo Entonces es más De le acompañar A la persona Y decirle Bueno averiguemos Lo que está sucediendo Porque yo tampoco sé Creo que así Se va a cortar Un poco más El estigma De bueno No se sabe No se habla Me parece Un poco más En ese aspecto Porque yo En realidad yo Hace muchos años También que conmigo Con el virus Y sin embargo Mil doctores Que he pasado Por tres doctores Diferentes Infectólogos Ninguno me ha hablado De los síntomas Ni nada Era la medicación El análisis Y y ya O sea Nada más que eso Yo no tuve la curiosidad Tampoco de preguntarles Pero digamos Creo que Si tienen que hablar más Del acompañamiento En cómo lo vivimos Cada uno Porque todos vivimos Diferentes Yo desde mi punto de vista Fue bastante duro Creo que hace seis años Más o menos Que tengo el diagnóstico Y todavía no lo proceso De una manera Saludable Digamos Es más Ahora me está costando Muchísimo hablar del tema Porque obviamente No soy visible Y mucha gente Que es visible Como que es más libre Yo lo veo como más libre De expresarse Pero a mí me cuesta demasiado En el hecho De que mis doctores No supieron Cómo decirme Mira Bueno Si no saben esto Mira Puedes hacer esto Puedes ir a esta red O estas personas Te pueden acompañar En ciertos aspectos Tuve que ir Yo digamos En redes sociales Buscar o sentirme Realmente solo Para poder Buscar a alguien Que me entendiera Y tanto sentimentalmente Como emocionalmente Es muy difícil Compartir con alguien Del cual puedas hablar Si no comparte El diagnóstico con vos Y a pesar de que lo comparta Son viviendas Totalmente diferentes Es como aprender Todo el tiempo Todo el tiempo Más allá Gracias No estás solo Kumba Nada Puedo ser un buen Tío Que hoy Nada Primero Quiero decir Gracias Por todo esto Creo que es sumamente Necesario Después Después de Acachetada Que nos llegó el domingo Yo estoy completamente De acuerdo con Monza Que no creo que nadie Acá lo ha votado A mi ley Y si ha votado Yo creo que le habrá puesto Un montón de ideas Pero bueno Volviendo un poco Yo Yendo más por el lado De la ley Y también De un lugar De un lugar Más Que vamos Planteando Muchas preguntas abiertas De que Por ahí lo pienso De que estaría bueno Por un lado Como desprivatizar Creo también Muchas de estas De estas conversaciones Porque Como todo gira Al pedor De la sexualidad Y de la práctica sexual Se suele privatizar Mucho también Esa cuestión Al momento De Bueno Estoy hablando De la docencia Y ni hablar De ir a hacerse Un chequeo médico Digamos O sea Como Yo no he pasado Por la experiencia Pero no convivo Con el virus Pero si Nada Tengo relación Con el espíritu Digamos Entonces Como que Sé Me han comentado Todo lo demás Y en ese sentido Digo Acaba de comentar El compa El compa Y en ese sentido También Los profesionales De la salud Tenemos una responsabilidad En el cual Tenemos que poder Informar Desde un lugar Más desde la escucha Y no tanto Como desde Un saber De Estas cuestiones Más Enraizada Solamente En lo biológico Y en lo orgánico Digamos Entonces Como desde ahí De privatizar Las prácticas A ver Esto Como Agregarle El componente Fundamental Del placer Como si Vuelve todo En todo este Conversatorio Y también Como desde el lugar En relación A la ESI Para mí también Lo vemos pensando De ¿Por qué no llevarlo Hacia una vida cotidiana? Digamos O sea Como En ese sentido De Poder plantearlo Como esto Como más como Un conversatorio Y no De un lugar De un docente Que Si el docente No sabe Bueno Que se dé el lugar También A aprender De qué tienen Para decir La gente Que tiene A su alrededor Digamos Porque para eso También están Los estudiantes Digamos Todavía hemos Atravesado Haciendo 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 En algún Momento Y no hay Nada mejor Que encontrar Un docente Que escuche Entonces Es el lugar Para mí Cotidianizar La educación Sexual Y que sea Integral Nada Es Como que Lo pienso Más de ese lado Como ¿Por qué no Empezar a hacerlo De ese lugar? También Porque He tenido Contacto Hace poco Que En la casita Trans Por ejemplo Ha diseñado Una educación Un Un Programa Educación Sexual Integral Y de Experiencias Corporales Y de Nacetivas En donde Justamente Integra Todo Todo esto Y bueno También con esta Cartilla Digo Es otra Manera De implementar Una educación Sexual Integral Que no solamente Tenga que ver Con una cuestión De genitalización Y Más binaria O sea Como Nada Son todos Pensamientos Mujatas Que tienen A tu momento Pero Que Acompaña Digamos A lo que Estabas Conversando Bueno El primero Eso Para mí Bueno Aparte De que Hace un referente En términos También De cómo Llevar Y El tema Del VIH A la escuela Nosotros Para mí Nosotros podemos plantear Bueno Que los docentes Busquen información La información Que encontrás Si sos docente Vos es Sanitarista O sea Ah no Hay que Esto Esto que decían Al principio Y me parece Que ahí también Hay algo Para romper Y estoy pensando Y se me mezcla También con el aborto Que también Parece que el aborto Hay que hablar Del médico Del acceso No sé qué Y en realidad También me parece Que poder Que es imprescindible Que desde esta perspectiva De la integralidad De la ESI Podamos incorporar Estos otros discursos Y esta reivindicación Yo justo En estos días Estábamos pensando En unos paneles Que vamos A invitar Ahí Bueno Ya hablamos Al Gonza Y eso Y la pregunta Llegó un momento Y trabajando En material Escribimos Che pero esto Al final La relación La sexualidad El erotismo Termina siendo Una lista De cuidado Que hay que tener Conocimientos Que hay que Dicenme Che pará Que acá se nos escapó El placer Se nos escapó Todo lo que implica La sexualidad Y el vincularse Con otras eróticamente Sexo efectivamente Para conversar Y para Entonces Digo Ahí también Me parece Que la búsqueda Individual De cada docente Y con sus estudiantes Un montón Y al mismo tiempo Esta oportunidad De romper Esos Ander niveles Porque sabemos Cómo funcionan Los algoritmos De Google Por ejemplo Sabemos que va a ser Difícil acceder A estos materiales Por esas búsquedas Porque nos van a llevar Por otras Entonces me parece Que la potencia Política De estos materiales Tiene que ver Con empezar A requebrajar También esos Esos otros Closets Que se van Están construyendo En torno Al abordaje De estos temas Y pienso En el VIH Y pienso También En el aborto En cuanto hablamos Del erotismo En torno al aborto Y lo que implica Entonces me parece Que eso Es como Nada Como algo Para recuperar Y quería decir Ah, mamá Pero ya me olvidé Así Había Nada Entonces agradecer Esto Me parece Que son materiales Potentes Que nos ayudan A replantearnos Nosotras mismas En la tarea Y a llevar Otros discursos Adentro del aula Que rompan Con estas lógicas Que vuelven A llevar A esa estructura Sanitarista Aunque no lo queramos Aunque de volta Nos distraemos Y estamos volviendo A reproducirnos Entonces Nada Mucho Tiene que ver Con eso Con reconocer Estos saberes Que vienen De espacios Organizados Espacios que Llenan De contenido político Estas cuestiones Y bueno Y eso Y agradecer Tener estas oportunidades Porque son estas Las que después Podemos Multiplicar Y llevar A las aulas También Para compartir Todo bien Que me quedé pensando No En esto de De cómo erotizar Y cómo pensar El placer Dentro de la sexualidad Dentro de la ESI Pensaba que algo Que por ahí Se nos escapó En la cartilla Y que me viene Ahora a la cabeza Es algo que venimos Cuestionando De cómo El cuerpo Hegemónico O el cuerpo Hegemónicamente deseado Ese cuerpo Bello Bonito Que uno desea Suele estar Asociado A alguien Flaco Fuloso Que el activismo gordo Lo viene cuestionando Muy bien Cómo se cumple Ciertos estereotipos Dentro del patriarcado Y cómo ese cuerpo Siempre es sano Nunca va a ser Un cuerpo con VIH Un cuerpo posiblemente Deseable O deseado Entonces En ese marco Nada que ver con eso Pero Pensaba En algunas herramientas El año pasado El Ministerio de Educación De Nación Hizo un manual Sobre educación sexual Integral y VIH Que yo no lo había visto En ningún lado Recién cuando sale Este año La primera reunión De la Comisión Nacional De Respuesta Al VIH Hace dos meses Ahí sale mencionado Y empezar a googlear Y lo encontré En un lugar Lo leí por arriba Y está bastante bueno Dije Mirá Qué buen material Pero no se difunde Y no se conoce Y como falta Hay presupuesto Para que baje Realmente todas las aulas Pero Que ahí estuvo Matías Muñoz Que estaba en Siglo Positivo Elaborándolo Y me pareció Como bastante bueno Dije Bueno Son herramientas Que están buenas Tenerla Como el hecho De saber Un dato Que lo dije En un taller De ESI Que a partir De los 13 años Cualquier persona Puede realizarse El test de VIH Sin la necesidad De contar Con el consentimiento O la autorización De sus padres Madres Tutores Padres Para que también Las adolescencias Tenga una vida Sexual activa O todavía no O como sea Puedan hacerse El test Si así lo desean Y después Hubo Me acuerdo Una discusión Que había tenido Con una activista Si erotizar El preservativo Porque decían Bueno Hay que erotizar El preservativo Y yo digo Qué cosa fea Eso De darle Erotización A algo A un instrumento O sea Es como No Pero al mismo tiempo Está bueno Incorporarlo Como una herramienta más Y en algunos talleres En colegios Le decían Ay pero los chicos juegan Con los preservativos Los tiran Los inflan Que se yo Y muchas veces decimos Está bien Están incorporándolo A sus prácticas Están dándole Un uso lúdico Divirtiéndose Pero desnaturalizando Todo el El gozo El miedo Que tiene encima O el tabú O el miedo mismo De ir a comprar A la farmacia O de ir a buscar A un centro de salud Cuando Bueno Acá va a haber menos Para decir Al margen de eso Estas otras herramientas Que también está buena El testeo Indetector intransmisible Pero también pensaba Que hay A diferencia De los 80 En los 90 Han habido muchos avances Incluso dentro De la industria cultural Dentro de lo que son Serias, películas No quedarse con Filadelfia O los ojos del perro Siberiano En el ámbito De la literatura Y del arte Para hablar de No sé Literatura Mucho más interesante Y más actualizada No sé Pienso en series Como Sex Education O como abordan En el VIH Algunas otras Series How to get away with murder Porque veo muchas series De Netflix Pero hay como series Que están muy buenas Como lo toman Y como visibilizan Y ahí fue también Un espacio conquistado Por el propio activismo O ser opositivo Que incluso Que incluso en Netflix Que incluso en series Me acuerdo Los cortos Y documentales Que hacía Fundación Huesped Allá por el 2017-18 Que nunca más se hizo Y eso Era genial Bueno Pensarlo ahora También es complicado ¿No? Pero Qué importante sería Que haya series O cortos O material comunicativo En distintos formatos De ese estilo Con donde se visibilice La realidad De una persona En serio positiva Y creo que Lo único que hubo En los últimos años Que fue Algo muy bueno Que hicimos en común Cuando yo todavía Estaba en Rajab Como Rajab Hasta los 31 años Yo cumplí 31 años Hace un año o dos Me tuve que ir Con una red de jóvenes Para jóvenes Por eso sale Rajab En la cartilla Porque yo era Coordinador De incidencia política Comentario Entre paréntesis Dejé Rajab Después armamos A TAPA Con las chicas Que están interviniendo Y Rajab Ciclopositivo Y el INADI Hizo un video Sobre indetectable Intransmisible Que está muy bueno Porque habla también De sexualidad Habla de que La desinformación Alimenta el miedo Habla de que No hay excusas Para no amar Desear Querer a una persona Con VIH Y ese video corto De un minuto Un minuto y medio A mí me parece Como re bueno En algunos talleres No me acuerdo Si en el Belgrano Lo pasamos Pero creo que sí Y yo dije Está buenísimo Porque como que Te interpela directamente De Están chapando Y de repente Tengo VIH Ah Tengo forward Y esa dinámica De hablar de sexualidad Y VIH De otro lado Es como Son todas Como tips O herramientas Que puedan aportar Pero para mí Siempre lo que más aporta Impacta Es la voz De una persona Con VIH Porque una docente Que no tiene información A quien recurre Un médico Venga el médico A hablar Y otra vez Un médico Que va a decir Usa preservativo Por los algoritmos De Google Pero bueno No solamente Buscar Qué es VIH Sino Qué otras organizaciones Trabajan VIH Temáticas de VIH Entonces llegar a ese punto Está bueno La curiosidad Siempre es muy importante Yo quería aclarar algo Y meter algo más Sobre el tema De la docencia Así que cómo se puede abordar Aparte de la curiosidad Y aparte de los medios Que tenemos como el celular Para conocer esta información Como cultura docente Debería de manera Cuando usted frente a la aula Es despertar la curiosidad De los alumnos Para que puedan entender Y garantizar La palabra La cura Creo que La única forma De terminar Una vez por todas Con ese discurso Que venimos Desde el domingo De terminar Con esas castas Bueno Ténos la cura Y terminamos Estos movimientos Ahora Cuando tengamos la cura ¿Cuáles van a ser Las otras enfermedades Que vamos a tener Que salir a luchar? Creo que incentivar A los alumnos De alguna forma En no solamente De avisarse sobre La información Del HIV Los medios de transmisión Cómo evitarlo Y cómo Poder utilizar Correctamente El preservativo Creo que Deberíamos Erotizar La palabra En cuanto a la cura Hoy tenemos Distintos Tratamientos Que pueden Hacernos Intransmisibles Dentro de la sociedad Pero hay mucha gente Que no sabe Cómo son los tratamientos Retrovirales El docente No podemos decirle Que el docente Va a buscar La capacitación Porque Desde arriba Tienen que ser Desde arriba Para abajo Para que pueda Leer esa información Hoy la docencia Cuenta con varias herramientas Como la pedagogía La psicología Como para abordar En frente de Estoy hablando De colegios secundarios Que es donde Se tienen que abordar Desde la escuela La problemática De las enfermedades De transmisión sexual Me parece a mí Que el rol De hoy por hoy De la docencia Se basa Menamente En la capacitación Constante De todas las enfermedades No solamente De la HIV Sino de todas Las enfermedades Que hoy por hoy Involucra El sistema de salud Y que hoy Está entero de juicio O peligrando Por así decir Por lo que ha pasado El domingo pasado En una política Que ultra derecha Trata de eliminar La educación Como medio De comunicación Creo que la educación Es un medio de comunicación Y de formación De personas A futuros Creo que Estaría bueno Erotizar el preservativo Me gustaría Erotizar la palabra La cura Busquemos la cura Cuál es el motivo Por el cual no hay cura Cuál es el negocio Atrás de los retrovirales Las grandes cadenas Farmacéuticas Que hacen remedios Constantemente Y que tenemos que estar Dependiendo De una pastilla Todos los días Para dejar de transmitir El virus Entonces Creo que La violencia institucional Está dentro De la educación Indirectamente Y cómo Y al no incentivar El docente Que se capacite De determinados temas Que son Un tema muy complejo Que está dentro De la sociedad Y que todavía O hoy por hoy Sigue siendo Un tema tabú Que no se habla Tan deliberadamente Y estamos Estigmatizando Por ahí Las personas Que tienen Con el HIV Creo que Mi postura Como futuro docente Iría por Buscar la cura Terminemos De tratar De tratar De estimatizar A la persona Con la enfermedad De la HIV Y buscan la cura Es simple Pero bueno Está muy difícil Encontrar la cura En estos tiempos Donde estamos Atravesando Muchos temas Como el aborto Que se pone En temas Como mezclar El aborto El HIV Y los planeros Entonces son Tres temas Totalmente diferentes Que se meten Adentro De un mismo argumento Y que convence A aquellas personas Que no están Capacitadas Ni educadas De saber Entender Que hay personas Que tocan Muy directamente A la posibilidad De poder curarse Y no seguir transmitiendo La educación Va para educar A la persona A futuro Simplemente eso Yo también creo Que Lo que decía El de A mí Es como Bajar la policía Moral De la sexualidad Y me parece Que los docentes Tenemos que intentar No caer En esa Moralización De las prácticas sexuales Porque estamos En un lugar Particular De docencia Yo leía Los relatos Y otras personas Seropositivas Que me han contado Que es muy impactante La posibilidad De tener relaciones Sexuales o no Luego del diagnóstico Y alguien Me dijo Una vez Pero las personas No cogen Presentando Carne sanitaria Yo no voy Al parque Con un carnet Sanitario Tampoco pido Un carnet Sanitario Y sin embargo Se habla Desde una temática Absolutamente Biomédica Sin la afectividad Que implica Ese diálogo Me parece Que es desde ahí Desde la afectividad Y de bajar La policía moral Yo le digo Policía moral De la sexualidad De cómo debería Ser la sexualidad Y cómo debería Comportarse La sexualidad Me parece Que también Esas son Dos cuestiones Interesantes De revisar Yo solamente Puedo decir Pero no quería Dejar decirlo Pensar que Lo sanitario Es punitivo Porque hay una Hegemonía de ciencia Y no nos vamos A esta niña Porque salimos Perdiendo Contra los médicos Pero que En esa hegemonía De ciencia Lo punitivo Empieza a ser De Vos persona De VIH Positiva Si o si Tienes que tomar Tu medicación Ah si Si tengo un plato De comida Si quiero Si puedo Si la puedo Ir a buscar Si tengo Y no tengo Que cruzar Una distancia Horrenda ¿No? Entonces También vos Persona Cero positiva Tienes que Tener cuidado Con el otro Como si no pudiésemos Hablar de una autonomía Sexual Con clipe De 13 A 14 años Cuando hay que Empecemos a enseñar De esa autonomía Sexual Usen o no Usen el preservativo Hay otras maneras Hoy De no generar Digo Que inclusive En esta prevención Sanitarista Es punitiva Porque hay mecanismos De prevención Para el VIH En lo específico Porque existen La PEP y la PREP Pero no hay Mecanismos previos Para la transmisión Del sífilis Para la transmisión De la gonorrea Para la truma Digo Entonces Ahí hay Una cuestión Que El VIH Nace con un estigma Y ese estigma Desde los activismos Cero positivos Sostenemos que se cambia Buscando una doble cura No hablamos de una cura De la infección No hablamos de enfermedades Hablamos de infecciones Eso digamos A veces Del VIH Pero además No hablamos de una cura Porque el antirretroviral Todavía no podemos lograr Que llegue a la médula ósea Que estamos Que hay promesas De curas Un montón Y que con eso Nosotros nos jugamos Y le decimos siempre A nuestros padres Que En lo último Que hay que creer En que la cura biomédica Es posible Si podemos Buscar una cura social Porque el VIH Tiene esta particularidad ¿No? Que tiene que ver con esto Con Compensar ese sanitarismo Punitivo En otros horizontes Como lo venimos pensando Las organizaciones sociales Nuestro modelo de salud Tiene que ver Con un proceso comunitario Con un proceso De afectivación Con un proceso De poner La realidad Cultural sexual Sobre la mesa Digo Si yo pregunto acá ¿Quién de nosotros Hace un pete Con preservativo? Todos vamos a decir Culturalmente Y educativamente Que sí Todos Ah no Pero yo A la rajab Por rezar Precisamente No llegué Digo ¿No? Entonces Yo vivo Y digo También hablar De otras narrativas Tiene que ver Con Dejar de vernos A nosotras A las personas Seropositivas Como personitas Amarillas Enfermas Que dependen Sí Dependemos De una medicación Pero también Estamos en la facultad En los colegios En los clubes deportivos En los boliches Teniendo sexo En orgías En el parque Sarmiento Digo Existimos Estamos Estamos presentes En esas realidades Estamos maternando Estamos buscando Estamos yendo al colegio Estamos enseñando Estamos educando Entonces Pensar la efectividad Solamente Desde lo sexual Tampoco Es lo que sirve A mi me hubiese gustado Haber encontrado Un abrazo Igual de bonito Que me lo dio La gente De rajab Cuando me me diagnosticaron Y no lo encontré Porque también Eso Hablar de lo punitivo Yo tengo una Una frase Que la tenemos Mucho rajab Pero que a mi me gusta Decirle Y dejarla Como bastante claro Que es callate negativa Que tiene que ver con Vos no me vas a venir A enseñar Cómo vivir Con mi diagnóstico Vos me podés Acompañar Podemos crear Nuevas formas afectivas Podemos luchar Por un proceso De salud Que sea mucho más Comunitario Que nos acompañe Que nos contenga Que nos quiera ¿Si? Pero si Esa punitividad También desde un docente De decirle De exigirle A una persona Que por ejemplo Tome su medicación Cuando no sabemos En la realidad Del PBI O situaciones de consumo O no tiene un plato De comer sobre la mesa O se hace cargo De sus hermanitas Hay muchísimas Otras cuestiones Que tienen que ver Antes de tomar La medicación El VIH No comienza Ni tampoco termina Con la toma De nuestra medicación Y ahí digo A esa puntualidad También lo vemos Entonces Me parece que Pensar en estas nuevas formas De hablar De lo que nos pasa Es en hablar De estas nuevas formas De lo que en realidad Está pasando De lo que en realidad Con Sherry El año pasado Que fuimos al más fuerte Dimos una charla Para dos colegios Que eran como 300 pibes Un loquero Y nosotros Empezamos con el ABC Del VIH De como El virus Y el mundo De transfiguridad Y los pibes Djeron como ¿Vos hace cuánto Estás indetectable? Y ahora como Bueno Adelantar el powerpoint ¿Quién? ¿Quién? Claro Digo Entonces Hay algunas cuestiones Que tienen que ver Con poder pensar Lo real Que está pasando En esas aulas ¿No? A los 13 años La vida sexual De una persona Ya empezó Ya está Ahí Latente Pensándose Entonces Con el acceso Y con el nivel De información Que tienen hoy Es pibis Tenemos que hablar De En muchos casos Reducción de daños Y en muchos casos En muchos otros casos De prácticas reales ¿Quién o no? Porque si no Nos seguimos identificando Con esto de Bueno El uso de preservativa Me dice el médico Vos te tenés que cuidar Si yo me hice Ya tengo Estoy indetectable Por lo menos Si me medicalizan Si Me pasa de todo Me estigmatizan No consigo trabajo Los efectos secundarios Por lo menos Loca dejame pulir a pelo Digo, ¿no? Porque a todos Nos gusta Digo Entonces En eso También hay que poner Esa realidad También poner Pensar En eso Sobre la mesa Poder poner Sobre la mesa También De que Nuestras identidades Positivas También deseamos También queremos También sentimos También soñamos Con otras formas Distintas Yo también Tengo el mismo Derecho De Ahí Siendo cero positivo De querer tener Relaciones sexuales Sin cuidarme Y habitar Una situación De riesgo Como otra Persona Cero negativa Digo En eso Digo, ¿no? Porque ¿A mí quién me cuidó Cuando a mí me transmitieron El virus? ¿No? Porque si no Debería haber una sola persona Y esa persona Se tendría que haber encargado De la visual a todo el mundo En todos sus vínculos Sexo afectivos Entonces No cogía con nadie Se moría Listo Muerte el VIH No existía ¿No? Pero si lo seguimos Construyendo Desde ese mismo tabú De que no existen Las prácticas sexuales De que no existen Estas formas afectivas De que a todos Nos puede pasar De que es algo Que pasa De que no es algo Que se busca Si podemos seguir Mostrando De que hay prácticas sexuales Que son de riesgo Pero que son existentes Entonces Hay que empezar a hablar De reducción de daño Y no De ese punitismo De usar forro O no No cojas Porque ya hemos visto 40 años acá No es un resultado Hoy vivimos 340 mil personas Vivimos con VIH Diagnosticadas Vayamos a buscar Los varones heterosexuales Porque ahí van a aparecer Un par más Digamos Un par numerito Y por donde Entonces Digo Me parece que Tensionar Esta idea Es también Tensionar Que los sanitaristas De pisos punitivos Porque nos dan reglas De cómo vivir Ese placer ¿No? Reglas Que después No vamos a cumplir Y que eso Va a provocar Un sting Una discriminación Muy violenta Al momento de Buscar un sistema De salud Y que no nos va a permitir Contar otras narrativas De una vida posible Después del diagnóstico Sino que nos va a seguir Diciendo Recibí mi diagnóstico Porque soy una puta Porque me gusta Coger a pelo Me trató mal el médico Porque el médico Jamás se enteró De que había una posibilidad Un universo De otra sexualidad Que no era Que era afuera Del preservativo Digo Poner esas realidades Sobre la mesa También es una tarea Del docente Pero también es una tarea De la docencia En estos niveles Para preparar Mejores profesionales Que el día de mañana Un infectólogo No me pregunte Y vos cómo te transmitiste O vos cómo te contagiaste Que es mucho peor Y como le decís Bueno, no, digamos Transmitir Así somos Pero digo Me parece que ahí Está un poco También el Cómo discutimos Y qué discutimos En la academia Porque en la academia También nos pasa Que por ser Académicamente correcto Necesitar con las normas Y querer Martillar Marcos teóricos A vivencias reales Como las nuestras Nos está pasando Que inclusive la academia No puede dar respuesta Porque seguimos pensando Dentro de la academia Que el VIH Es un problema O es una temática De diversidad sexual Y de género Cuando es un problema De salud De un sistema Que tiene que ver Con Como que entiendo Toda esa parte Pero veo como que Si bien es un problema De salud No es tratada Con una enfermedad más Porque de repente Tenés un gabinete Que también es asistente social Y que es la encargada Del programa Y Las otras enfermedades Tienen una Dirección Con un asistente social Que va a estar a cargo De eso Que suerte Ya de entrada Te he explicado Como una cuestión Que no es solamente Sanitaria Sino también social Claro Y eso hace que Que también se vuelva Como Clandestina Porque de repente También es como Que te exigen Que tu número Sea un código Que busques la enfermedad De esta manera Que hables Que tenés un lugar De cuidado En donde podés Compartir este secreto Con el asistente social Cosas así Que eso me parece Que al final Puede ser medio Contraproducente Porque si te la tratara Como una enfermedad más Y simplemente vos vas Y te dan la medicación Y punto No le estarían dando Esta especialidad Al VIH Que en su génesis El VIH No nace Como nace No sé La camilla O sea Nace en un contexto De una revolución Digo De una revolución Normativa De el colectivo LGTBIQ Digo Y donde Digo Porque además No es casualidad Esto Dino la viruela Del mono ¿Quiénes éramos Las primeras poblaciones Clave? Están mismas de siempre Hombres que tienen Sexos con hombres Mujeres Mujeres trans Trabajadores sexuales Usuarios de drogas Las cinco poblaciones Clave Por las dudas Ante el sistema Egemónico Paternalice Patriarcal De salud OMS Organización Mundial De la salud Por ejemplo Las cinco poblaciones Clave Por las dudas Ante todo Somos nensas Digo La viruela Del mono Estuvo ¿Cuál fue la primera Pregunta que hicimos Con el COVID? ¿Qué onda del COVID Y las personas Que vivimos con VIH? Igual Dos cosas Para mí creo que está bueno El desafío De la TEA Como en un horizonte O sea Yo también me gustaría Sería genial Que se trate Como cualquier otra infección Que sea como Red naturalizado Ahora Es invisibilizar Que hay situaciones De violencia De discriminación Como el hecho Que se haga test de VIH Para ingresar A un puesto de trabajo Cuando hay legal Desde el año 2015 Por resolución Del Ministerio de Trabajo Cuando hay situaciones De vulneración de derechos Donde hubo gente Pares Compañeros Que se lo apartaron Le dieron cubiertos Especiales A una compañera Para que no coma Con el resto O situaciones de violencia Aberrante Que mucho la sintetizó Si bien no estoy de acuerdo Con su posición de política Pero Maxi Ferraro Hice una intervención Muy buena En la Cámara de Diputados Desde el día Que se trató la ley Hablando de cómo Los detallaban A las personas Ser opositivas En cosas comunes Y su familia Se negaba A despedir Incluso A pares Y compañeros Que fallecían En los 80 En los 90 Hubo todo Una historización Y se intenta Incluso Construir Esa memoria colectiva De lo que es VIH Dentro de lo que son Ambientes de imaginación De estigmatización De vulneración De derechos Y por eso La construcción De una ciudadanía Aligada a la ley En ese contexto La confidencialidad Del diagnóstico Es una herramienta Vital Para que en un pueblo No anden rumoreando O chismeando De casa en casa Visto que tal Tiene SIDA Pobrecito Me acuerdo Me acuerdo Haber leído Una poste En Facebook Justamente De una localidad Del interior De la provincia De Buenos Aires Donde el dueño De la comería Donde trabajaba Un pibe Le iba diciendo Cliente Cliente Pobrecito Tiene SIDA Y uno dice Bueno Esas situaciones De vulneración De confidencialidad Son terribles Y siguen sucediendo Y en barrios Periféricos Siguen sucediendo Y en el interior Del interior Sigue sucediendo Y en otras prácticas Sigue sucediendo Y también Pero A ver Ya se plantea Desde entrar Que la confidencialidad Tiene que ser Porque Es un tabú O porque Es una enfermedad No sé Igual También te interrumpo Ayer me parece Y cuando Va a una charla Que dimos Hace un tiempo Sobre comunicación En el VIH Una comunicadora Hablaba de que La pandemia Nos permitió Hablar de que Estamos conviviendo No en una pandemia Sino en pandemias Creo que cuando No empezamos A interpretar eso Que el VIH En el momento Fue una pandemia Y que hay infecciones De transmisión sexual Y infecciones También respiratorias Que se siguen Sosteniendo Con tratamientos crónicos Etcétera No creo Que va a ser difícil De por ahí Salir de esas Lógicas Médico-hegemónicas Para poder contener Y no dar una respuesta Efectiva En el sistema De salud Hablándonos Claramente No sé Con todo Este intercambio Venía pensando eso De cómo Nosotros mismos También No podemos entender Que seguimos Trasitando pandemias Y no es que Pasó el COVID Y pasamos A otra cosa Sino que En el día a día Hay personas Que vivimos con VIH Y tenemos Un tratamiento crónico Producto de la pandemia Pero No se contiene Tampoco Ser una respuesta Estratégica De la salud Por algún motivo Particular Que hay Este vinculamiento También con las partes Farmacéuticas Y también Todo el sistema De salud Como lucro Con las corporalidades Y con los tratamientos crónicos No sé Perdón que interrumpiera Pero me parece Como que Está bueno Pensar en esa forma Para agregar eso Digo Se atiende Cuando una persona Tiene VIH Con una asistente social Porque Se lo trata De abordar De una manera integral Como todos Los problemas De salud Si tengo diabetes También puede hablar Con una asistente social Te cuento Porque no es más fácil Cualquier otra enfermedad Debería ser abordada Yo soy de Valvín La única dirección Que tiene que estar Dirigida por una asistente social En el pueblo Es la dirección de VIH Como que ya se le encarga Si se ha donado Como una enfermedad más Porque a lo mejor Una persona que tiene cáncer También necesita Una asistencia O más O lo que sea Y no pasa eso Pero porque Ahí hay una parte Del sistema de salud O sea Debería ser abordada Como todos Es lo que pienso Y les pregunto a ustedes Si se me parece Que está bien abordado Porque de repente Es una ¿A qué pasó? Que hace asunto positivo En Melvin Que chiquito En el pueblo También Y todas las presentaciones Tienen que ver con eso Con la privacidad Me sugerían Que si podía hacerlo En otro lado Y va a ser mejor Justamente porque Los datos Se filtran O sea No se falla Que yo vaya Y le diga Soy Mli 1989 Dame las pastillas Porque no tiene sentido No están viendo Todos los vecinos Siendo Y pienso que De entrada Hacerlo de esa manera El que esté dirigido Este pensado Justamente en la dirección Donde la dirige Un asistente social Para el tema Es medio Discriminar ¿Visto? Con respecto A las otras jornadas ¿No? Si Yo trabajo Con tuberculosis En el programa Municipal De tuberculosis De la municipalidad Ahí también Hay como un circuito O sea Las personas Que están Con tuberculosis No pueden estar Con los pacientes P24 Entonces están Apartados Alejados Hay todo como Un sistema De protocolos De abordar Las otras personas Que tienen Un posible caso O son un control De foco Que tuvieron Contro de otra persona También Pero creo que Eso lo ha posibilitado Porque el sistema De salud Ha identificado Que tiene que Convivir De esa forma No creo que Sera correcta No creo que Sera correcta Si creo que Debería haber Otros protocolos De abordaje Donde se pueda Pensar De otra forma Mirar Que somos sujetos Con derechos Entonces creo Que también Es repensar Y agravar Otras estrategias De abordaje Y claramente Ahí también Hay un fallo Del sistema De salud Que no Invita A la participación Activa De las personas Que estamos Trasitando Un diagnóstico En este caso VIH O tuberculosis En este caso No se invita A que participen O que formen Parte activa De ese circuito Creo que también Y ahora Transponándolo A lo que sería Educación Estaría peor Que sea De ese lugar O sea De que Si tenemos que Hablar de VIH Bueno Por lo menos Que se acompañe Una mirada Mejugemónica Con la mirada De activismo Y de la vivencia Personal No se si es Una solución Perfecta Pero quizás Es un camino Para poder trabajar Igual Con respecto A la medicación En las farmacias En los clientes Yo me tuve que ir De mi barrio Que hay un hospital En el MISI Atiende un infectólogo Me tuve que ir Directamente Al Ramson Que me atiende Que ahí nadie Me conoce Para buscar Mi medicación O sea Es como que Todos van a buscar La medicación En el mismo lugar Y vos decimos Un vecino Me puede ver Un vecino Me está viendo Un vecino Puedo llegar A la medicación Me estoy buscando Yo sé que Hay que Estimogizar Y decir Bueno Busquemos la medicación Como algo privado Pero si algo privado Para cada uno Cada uno Lo viene totalmente diferente Y no me parece De acuerdo Que yo me tenga Cambiar el hospital Por el simple hecho De que no me vea Alguien que me conoce En plan Yo lo entiendo A él Como dice Es un pueblo chico Todos hablan Todos se enteran Pero eso O sea Me parece muy mal En ese punto Realmente De tener que Cambiar mi hospital Para poder Buscar mi medicación Y sentirme seguro De que Si estoy en la calle En mi barrio Me caen a otro barrio O me rompo en la cara Porque tengo VIH Yo tengo que cortar Perdón Es interesantísima La discusión Solo agregar eso Que yo Cuando empezamos Con las cartillas Todavía empecé A observar Por todo el lado Y En la DASPU Cuando hay un turno Particular Que no sabía Yo no me daba cuenta Y había farmacia general Y farmacia oncológica VIH Cuando esa distinción Claramente Podría no estar O estar Tipificada A la farmacéutica Directamente Si Entonces Es una discusión Para seguir dando Digo Políticamente Y en la vida cotidiana Yo agradezco muchísimo Este espacio de encuentro Vuelvo a agradecer A Flavia A los exponentes Vuelvo a agradecer